Hola que tal chicos como están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien y como lo ven chicos Tenemos nueva temporada de FIFA Mobile, ya una semana que se lanzó el juego y ya todos tienen armados sus equipos Lo más difícil de todo es conseguir muchas monedas y pues en esta ocasión chicos hoy les traigo un tradeo Que si bien no ganas muchas monedas, las ganancias son aseguradas Así que amigos, quédense y vamos con el video Bueno chicos vamos directo al punto El tradeo consiste únicamente en dos cosas Ser paciente y tener monedas para hacerlo, obviamente Ok, que es en lo que consiste este tradeo Ok, pues vamos rápidamente al mercado Como lo pueden ver, aquí ya tengo varios Ya les estaré mostrando unas capturas de los jugadores que estuve ganando en puja Estos jugadores se consiguen con media 71 Vamos a buscarlos aquí en mercado Ponemos aquí en valoración, una valoración de 71 Ahí está, dejamos la máxima como está En precio, en oferta actual lo vamos a poner en 900 Y nos van a aparecer muchos jugadores Yo les recomiendo chicos, por ejemplo aquí hay varios Estos de 71, perdón de media Los pueden empujar hasta 900 Si pasan de 900 y si creen que un jugador vale la pena apostar por las mil monedas Entonces háganlo Igualmente van a tener ganancias alrededor de 300, 400 o hasta 500 monedas Lo máximo que yo he ganado con este tradeo son alrededor de 2 mil monedas Por cada jugador Pero ya depende de qué tipo de jugador y de qué equipo esté Chicos, una pausa muy rápida Les voy a estar dejando por partes del video Capturas de pantalla con las ganancias que me he estado llevando cada jugador Para que se dé una idea de más o menos en cuánto pueden venderlos Y bueno, nada más, continuamos con el video Ok chicos, pues vamos a mostrar Ya lo están viendo en su pantalla Están ahí, compré varios jugadores por 900 Otros si tenía suerte los me los llevaba en 700, 800 Y así depende mucho de qué liga y de qué tan activo esté la gente pujando Esos jugadores yo me los gané en la noche Este tradeo la verdad es que conviene hacerlo en la noche Porque la gente no puja La gente busca lo fácil, la gente busca comprar ya a los jugadores No quiere esperar Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso La desesperación de la gente Nosotros ser pacientes Y vean, los jugadores se venden Como ya les decía Si creen que vale la pena pujar por un media 72 Más de 900 monedas Adelante, se puede vender igualmente Ok, disculpen Se puede vender Y bueno, aquí ya lo pueden ver Es media 72 Me lo compran fácil Bueno, ahí está Yo con ese tradeo Me espero mucho Y bueno, ahorita les voy a enseñar el procedimiento Que es lo que tienen que hacer Para que no se pierdan mucho Y vean que ese tradeo Es funcional Porque hay varios tradeos que subieron Que funcionaron un día a lo mucho Y pum, se cayó Y pues ese tradeo la verdad es que Funciona todavía Y yo digo que seguirá funcionando Hasta que el mercado ya no tenga un precio No tenga un precio fijo Y bueno, pues vamos a A recoger ganancias Y les muestro lo que Lo que les quiero mostrar, chicos Y bueno, chicos Pues aquí tenemos Tres jugadores Los cuales voy a utilizar De ejemplo Para que se guíen En base a esto Y hagan el tradeo Por ejemplo Supongamos que compramos A Colochini Yo me lo llevé En 900 Se empuja Y bueno Lo que tienen que hacer Ustedes, chicos Suponiendo que Hubieran agarrado A este Este Colochini Pues vamos a buscarlo En el mercado Restablecemos Los filtros Y buscamos aquí Colochini Ahí aparece Supongo ya Mínimo 72 Es Tienen que buscar El mínimo Del jugador Y bajarle un poquito El precio Y ajustarlo A como ustedes piensen Que se venderá rápido Porque la verdad Es que estos jugadores Se venden rápido Por ejemplo Aquí El más barato Creo que está En 3.500 No Uy Creo que está Un poco más barato Está en 2.500 Este Ahí está El más barato Para comprar Ya está en 2.500 Nosotros fácil Lo podemos vender En 2.250 Y bueno Si le quieren probar Un poquito más De precio Pero bueno Yo para que Ya se me vaya Rápidamente Voy a venderlo A Colochini En 2.250 Y pues básicamente Ese es el tradeo Amigos No es nada Del otro mundo Cabe aclarar Que si piensas Que es un tradeo Que te hace ganar Millones de monedas O miles de monedas Cada hora Cada minuto Pues no chicos La verdad es que Este tradeo Se piensa un poco más Para la gente Que va empezando O para la gente Que quiere ir Juntando moneditas Poco a poco Sin así Ganar monedas De un jalón Yo les digo Si lo quieren probar Chicos adelante Si les sirve Dejen su like Comentenme Que otros tradeos Hay Que les hayan funcionado Y bueno chicos Pues nada más Les traigo esto Porque sé que Hay unos que ya lo saben Otros que no Y pues bueno Este es el tradeo Que a mi me ha estado sirviendo Con el cual He estado Mejorando mi plantilla Y bueno chicos Pues nada Nada más esto Y bueno chicos Ahí está Ponemos a Colochini En esto Eso va a ir seguramente Y bueno Para cerrar el video chicos Pues nada más Vamos a abrir Un sobre de ojeador Para ver si me logra Tocar ese marco asensio Que la verdad Sería una sacada Que me tocara Pero no creo Ok vamos a Vamos a ver Que me toca En este sobre de ojear Que vale la pena Lo voy a esperar Alrededor de los días Para tenerlo Que me toca Por favor Dame algo Bueno Bueno chicos Nos despedimos Con este Leiva Media 73 Lamentable Pero bueno chicos Recuerden Si les gustó El tradeo Dejen su like Comenten si les sirvió Y bueno Nos vemos en la próxima Chicos Que tengan un excelente día Noche o tarde Bye Noche enểm Noche en temas Pero noche Noche en temas Noche en temas Noche en temas